La ciudad de Elantris, poderosa y bella capital de Arelón, había sido llamada la ciudad de los dioses. Antaño famosa sede de inmortales, un lugar repleto de poder y magia, Elantris ha caído en desgracia. Ahora sólo acoge a los nuevos muertos en vida, postrados en una insufrible no vida, tras una misteriosa y terrible transformación. En un único volumen, una maravillosa historia de la moderna fantasía en que la política, el amor y también la religión desempeñan un papel extraordinario.